Han pasado 30 años de la catástrofe de la central de Chernóbil. La madrugada del 26 de abril de 1986 se produjo el peor accidente nuclear de la historia. Más de 135.000 personas fueron evacuadas, contaminó amplias zonas de Ucrania, Rusia y Belorrusia. Y hoy día sigue causando muertes por cáncer. Todo ocurrió por un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de la central que sobrecalentó el núcleo, lo que provocó la explosión y la liberación de una radiación superior de 500 bombas atómicas como la de Hiroshima. El silencio en la zona de exclusión, aún contaminada, es el principal recordatorio de cómo fueron arrancados de sus hogares los habitantes de Pripyat y de todos los pueblos vecinos. Hoy, en el lugar de los hechos, cada jornada comienza con un ajetreo similar al de antes de la catástrofe. Miles de operarios construyen un nuevo sarcófago que a finales de este año deberá sustituir la primera y precaria cubierta con la que se frenó la emisión de radiación poco después del accidente. Cada día, cientos de trabajadores viajan desde una localidad a 50 kilómetros fuera de la zona de exclusión para acabarla cuanto antes y asegurar un siglo sin escape de radiación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!